Al inaugurar la polémica plaza al servicio de la patria, construida para rendir altos honores a militares caídos del ejército, la armada y la fuerza aérea que han participado en su guerra contra el narcotráfico, declarada en el 2006, y que ha costado la vida de cerca de 100 mil mexicanos en el mausoleo edificado en el campo Marte de la Ciudad de México, el presidente Felipe Calderón aseveró que hoy el Estado mexicano está mejor preparado para enfrentar al crimen y llamó a brindar honores a quienes han sido centinelas de nuestras comunidades La construcción del memorial ha sido fuertemente criticado por organizaciones civiles nacionales y extranjeras porque no respeta a las víctimas civiles que han muerto debido a la estrategia contra las drogas que se lanzó desde el 2006 Calderón ignoró las críticas como lo ha hecho con, por ejemplo, su misma estrategia u otras obras como La Estela de la Luz Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseveró que el memorial que se llevará a cabo en el campo Marte es en realidad un monumento a la violencia y a la guerra de Felipe Calderón A su vez, Los Ángeles Times señala que el controvertido memorial que el gobierno mexicano prevé hacer en memoria de las víctimas de la guerra contra el crimen en este sexenio no otorga dignidad se cuestiona cómo se rinde homenaje a lo desconocido pues la mayoría de los muertos en guerra contra las drogas son cuerpos sin nombre, no identificados y permanecen en la clandestinidad El lunes pasado el gobierno federal nombró al proyecto de Ricardo López Martín como el ganador del concurso nacional para construir el memorial para las víctimas de la violencia la edificación de 15 muros de acero alrededor de una laguna que costará 22 millones 890 mil pesos Con imágenes de Berenice Marín, Notivision, Irma Ribón